Aquí estamos de nuevo con Kenshi La habíamos dejado ya aquí en una ciudad un poquito más acogedora Y ya aquí vamos a poder empezar a hacer más cositas Buah, la que hay ahí fuera Si no me equivoco cerca de esta ciudad Creo que vimos algún recurso interesante Puede ser aquí Estamos pronto con pantallas bonitas ¿Dónde? Veníamos anteriormente desde aquí Por allí ¿Comamos de comida? ¿Estamos bien? Uff, Chucky no está nada bien Vamos a echar largo de comer Venga, Chucky Y ahora que ha comido Vamos ahí dando una vueltecita por los alrededores A ver, a ver qué vemos Bueno, recurso de cobre Mala calidad Pero... Para dos Hay gente, bueno ¿Aquí qué hay? Recursos de cobre 70 ¿Qué es en esta gente? Mercenarios Hierro Hierro Eso está muy lejos De más de... La misma calidad Lo que pasa es que está un poco cerquita de... Aquí hay hierro y cobre Vamos a ir aquí A ver qué vemos Vamos Que vienen a por nosotros estos Recoge a Chucky Que no, parece que esté muy... No Todos para adentro Bien, nos podemos quedar por aquí Desnutrido, pobrecito Aguantan el combate A ver qué tal Allá hombre con la flechita, hombre, ya Somos cuatro dándoles hostias Y... ni aún así Somos cuatro dándoles hostias Y... ni aún así No... ¿Querríamos a alguien Con flechas? Puede que sí Y desde luego Armaduras No tiene gotas ¿Quién podría coger las flechas? ¿Ya coge ya alguien? Ah, mira, mira Un armadura mejor Por favor ¿Ya puedes? Cuarenta y siete cero cinco Esta es... Esta es... Lo que tiene... Es... Seis de contundente Y uno de corte Nada, esto no da... Nada de resistencia Un botiquín Este no puede llevar botas La armadura sí Ah, vale, tiene ya camisas de enjambre Treinta y nueve cero esta espada Treinta y nueve dos Menos cinco de ataque Además, bueno, igual y... Y es mucho más chulo Ninguno otro llevaba armadura Cuarenta y siete cinco Cuarenta y siete cinco Esta sí, eh Está guay, pero... No será a nosotros, ¿no? Bueno, esto creo que ya puedes soltar a Chucky Lo están cogiendo de esclavo Ahora que no estamos en posición de... Impedirlo El dinero este no nos merece mucho la pena Cuarenta y siete cinco Cuarenta y siete cinco ¿Qué tenemos por aquí? No... Esto es muchísimo mejor Cincuenta y dos cuarenta Y de armadura todos tienen ya... Lo básico Y creo que no hay ninguno que lleve... Otra armadura del pecho Y mira, aquí Vélez Vélez Hacemos que Vélez... Vélez Vélez Vamos a probarlo Antes de que venga ahí La munición se queda ahí... No sé qué estoy haciendo... ¿Habría alguna arma corta, chiquitita que podemos coger? Para ponerse la de segundo arma... Estos todos tienen armas grandes, la cosa es que debería tener un arma pequeña aquí. Al final ya sé lo que va a ser, es una pena. Va a tener que darle la katana de este hombre. Va a tener que darle esto en la katana a Vélez. Así que cuando le vayan a atacar de cerca, tiene un arma para usar. Vamos a ver... ¿Está por aquí el recurso? Creo que era este. Mierda... ... 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 tú vas a ir a buscar material, material de construcción, porque de nuevo estoy sin ver piedras por aquí. Más rapidito, el mercado, la de arm, aquí, el mercado, esta es la simbolita de arm, aquí, el mercado, no quiero esto, esto parece que es una tienda, un mercado, pero para cosas de animales, tiene que haber otro. En estas cabañas a veces hay tiendas, aunque no vengan carteles. Muchas tiendas, por si alguna vez hace falta, muchas tiendas donde venden miembros de brazos y piernas, son de este estilo. Pero no es el caso. Y aquí queda ahí. Y aquí queda ahí. Esto de vez en cuando pasa, bienvenida. Nada. Mira, vamos bien. Bien. Oye. Venga, joya. Estamos ahora creciendo. Bien. Es 2500. Esto ya no tengo. ¿Dónde podemos comprar? Aquí material. Sí, sí, no te preocupes. Aquí hay otro mercado. Material de construcción. Entonces, ¿cuántos están los depósitos? Ah, no me jodas. Tenemos que... Vale, que me he liado. Tenemos que tener antes la mesa de investigación para hacer los depósitos. Aquí no lo tenemos. Nada. Ahí está. A ver, las chozas cuestan 5 de... 5. Cuesta 3. Podemos, ¿no? Pues ya tiene 3. Tiene 2. Va a tener 4 ahora. 3, perdón. 3, perdón. Vale, falta 2 más. Vamos a ver. Vamos a ver. Un cubito de comida. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver si nos deja construir aquí o piensa que estamos demasiado cerca. Demasiado cerca. Vamos a construir ahí solo para investigar al final. Si necesitamos eso para construir, es lo mismo hacerlo ahí que... Vamos a 3, 2, 2... Ayudar y cogiendo fuerza... Uf, espero que no venga por nosotros. No. Ah, vale. Vamos a ayudar aquí, hombre. Vamos a ver. Hemos visto... Calidades. No. Bueno. De las de Carrara viene algo. Ciencias. Izumi. Muy bien. Joya. Cocinar 40. Vélez. Nada. Agricultura. Así que tenemos. Osafi. Va a ser primer granjero. Cocinera. Médica Médica y ciencia Y ahora vamos a construir Aquí en nuestra pequeña chozita Las figuritas que salen son sitios por donde podemos acceder al objeto O máquina o mueble No hace falta que estén todos en verde Vamos aquí Izumi Izumi es ciencia ¿Pero qué es esto? Todos Vamos a atacar Están todos en ataque Pero por esta pelea ¡Gracias! 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 ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Ya está peor, a ver, este está ya recuperándose Echame una mano a Izumi Venga, chuki ahí Bueno, hemos logrado nuestro primer ataque a nuestra base Izumi ya se está recuperando, va a estar bastante mal ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? A ver si salimos de esta bien En cuanto este llegue a cero se recupera? Vamos a cerrar un poquito Pero es que aquí tiran el desierto y no se recupera muy rápido Buena alarma por si acaso Vamos a cerrar un poquito Ya se levanta Bastante chunguilla pero se levanta Pues me han dejado ese sin nada Vamos a cerrar un poquito Vamos a cerrar un poquito Vamos a cerrar un poquito Me cago en mi vida Me cago en mi vida Me cago en mi vida A mi joya Todavía aquí Esto es buena camisa El pantalón también va bien Esta espada Esta espada se la vamos a dar a... Y aquí me irá Aosafi Suéltalo 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 Yo creo que estos son los... Vamos a ver por si acaso Si son los de material Aunque poco vamos a comprar con lo que tenemos Ah, pero... Bastúa por el recurso de hierro que teníamos Vamos Vete tú aquí Vamos a intentar cogerlo Vamos a intentar cogerlo Veles Veles Buah Aquí Rápido ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si ya estamos tocados, ahora mismo vamos a perder algo. Vélez Ilios Imajo ya Ilios Pues con estas cosas nos tienen que subir bastante Mira, ya tenemos resistencia 5 Resistencia 12 8 2 Son nuevos Pero bueno Ya Pues Safi como está Vale, pues te voy a curar Safi Fíjame Fíjame Izumi, no tanto. Pero coño que estoy comprando. Vendemos esto. Vendemos también esto. Ya estamos, podemos comprar algunos libritos. 6 libritos. Esto ya está listo para construir. La pena es que Izumi era nuestra... La batería con esto... ¿Podríamos...? No, todavía no. No sobra construcción. Vamos a dejarlo aquí. Ya se ha recuperado. Pues vamos a coger esto. Fíjate el arma que tenemos. Quedate la segunda. ¿Tienes por ahí otra? Bueno. Unas dos. Y pues... Coño, desapareció. Me cago en todo. Bueno. Tenía los libros que hemos comprado. Y... Y vamos a soltar los libros. Y ahora ya teniendo libros de investigación que es como la base para aprender a desarrollar cosas. ¿Qué más está por ahí fuera? Vamos a meternos todos aquí. ¿Y dónde está Chucky? Vamos a dejarle otro... Vamos a tener que ir por comida pronto. Vamos a quedarme un poquito aquí, dentro. Perdón, Izumi. A ver, ¿qué podemos hacer? Aquí veis que esto, por ejemplo, nos cuesta dos libros. Industria. Aquí luego irán haciendo muchísimas más cosas. Casa pequeña. Dos libros. Almacén de artículos. Marca de metal. Marca de metal. Industria. Esto es lo que queremos ahora mismo. Vamos a acelerar un poquito todo. Vamos a ver. Hemos visto... Para cocinar. El almacén general a lo mejor no viene bien. ¿Dónde estaba? ¿Cuánto nos quedan? Nos quedan 5 libros. Hay una cosa que era gratis. Vamos a hacer todo lo que sea gratis. Nada. Defense. Nada. Dos libros. Único nada. Farming. Phishing. El Phishing viene de un mod. Aquí lo veis porque las cosas de los mods vienen en inglés. Una ruptura de ropa. Coloja básico de armas. ¿Vamos a hacer algo de esto? Antes necesitaré el móvil. La caza de hierro. Lejones de almacenamiento. Coño, queda sin querer. Una ruptura. Núcleo. Bueno. Es dos libros para usar Aquí parece que bueno Dos libros podemos usar El forjado ha sido de armas Vamos a ir Me pone que ya está apagado La caza de hierro Esto no pide nada Vamos a ir investigando Lo ponemos como tarea Y ahora para construir los depósitos Ah bueno Si tengo algo investigado Hay que hecho que no puede entrar ahí Pobrecito Te suelto esto Y esto Si dentro de un rato tiene más hambre Acelerar Esto debería estar prontito Depósito Depósito de cobre Mira Vamos a intentar venir por carne Vamos a salvar y carne Vente para acá Primero para acá Y que hay Mira Mira Otra Vení encima Y puedes volver que ya está apretadísimo Vamos a ir 0,0,080 Nada, nada Está desmojado Lo que vamos a construir Lo que ya vi por aquí Antorcha Fogata O no O no Este aquí no vale Aquí va un poquito mejor Los comerciantes Bueno, pues puedo, dinero tenemos Vamos a hacer Los comerciantes Esto es lo malo de construir cerca de ciudades Te pueden venir a querer impuestos Pero necesitamos esto Parece que todavía vamos a invertir en más cosas El generador Ya estamos gastados No hay nada más gratis para hacer Y sombrero estará subiendo ciencia Creo que está un poquito mejor Venga, chukicame Vamos a irnos a Está había cadáver, ¿no? Sí No hay nada más No hay nada más No hay nada más No hay nada más Vale, pues allá Vamos a hacer una cosa Vamos a dejar aquí Esta carne Gracias. Ahí está, hacía Este es nuestro recurso de hierro Podemos construir A lo mejor dejar de probar ya el recurso de hierro Depósito mineral creo que es No Ah, no lo cueste Hierro mineral Y aquí cerquita Vale, pero ahí está plantado ya Y vamos a hacer lo mismo con el del cobre Depósito de cobre Dijimos que el mercado era un edificio redondito Aquí va a estar cerrado Bueno, entonces todo A ver Tú vuelve a hacer cobre Tú vuelve a hacer cobre Y tú vuelve a hacer hierro Siempre está herido Como es que no lo hemos visto A curarte, Chucky Hasta las 5 o las 6 no abrirán Hombre Un poquito más de comida Esta ciudad nos va a costar dinero Pero no es lo que Mira Vamos No 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 Está abierto La 6 A ver Que hay Primero vamos a vender Todos estos colmillitos Que dan Un buen dinero Y vamos a comprar Un par de materiales No hay espacio Me cago en mi vida Esto es fuera Bueno, mira Con esto ya deberíamos tener Libros Esperamos tirar Vamos a tirar La carne Y compramos Bueno, con uno de carne Podría, vale Así que ya Camry y Chucky Vamos de vuelta Aquí ¿Cómo? ¿Me están atacando? No, no Ah, no Vaya, tan prontas Venían a cobrarnos Aquí Izumi Habla tú Ha sido un aviso ¿Se ha quedado marcado? Ah, a lo mejor Ali no se ha dado Sí, sí, no Sí, sí Aquí está ¿Se ha quedado? ¿Se ha quedado? Me cago en mi vida ¿Se ha ido a construir la luz? Es que Vale Vale, a este le hace falta Placa sellar Y este Placa de hierro También Estamos bien Placa de hierro Está aquí Bueno, me hace una cosa Vamos a dejar los libritos Otra cosa A lo mejor habéis notado Es que He puesto un mod Que Cambia un poco el tono Del juego Da un poco así Más cálido Estoy probando A qué tal No me convence Que afecte un poco También Al Al interfaz Todos Vamos a abrir Aquí Ya tenemos Nuestra Primera Mini avanzada Tenemos Ya 7 Miembros En el equipo Así que Bueno, y 50 Minutos Así que nada Pues Espero que os haya gustado Y que Continuéis viendo La serie Hasta luego Mátencia 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 Mátencia